y buenas tardes mucho gusto pues estamos aquí en el hospital benjamín blue gracias a la doctora por la exposición sólo sólo tenía una duda si re historiando hola o la historia fue de tan corta evolución si había tenido presentado algún cuadro este patológico en los días previos del paciente gracias hola doctor fíjese de que por eso era que los datos eran poco confiables porque la madre la única historia que daba si era nada más un día de inicio de fiebre y 10 horas de inicio de dificultad respiratoria no daba ningún otro dato de relevancia y tampoco que hubiera habido este alguna presencia de algún trauma o algo que que pudiera indicar el emfisema sujeción ok muchas gracias este sí justo preguntaba eso por el hecho de la rápida evolución y lo llamativo que esto puede ser en un cuadro un cuadro clínico pero parece excelente el manejo de estabilización que se viene con la doctora dunia strada eh residente de infectología de el programa del hospital bloom de infectología y nos acompaña manera también remota el doctor mario gamero efecto loco pediatra y vamos a revisar el el tema de diagnóstico y manejo de neumonía cría en la comunidad es un tema muy importante porque todos manejamos al día a día en los diferentes niveles de atención neumonías adquiridas en la comunidad y debemos de saber el diagnóstico y el manejo que se debe dar a cada uno y el nivel de atención que se le debe brindar vamos a darle paso a la doctora sean todos buenas tardes hola muy buenas tardes vamos a tratar de hablar un poco resumido acerca de la importancia de hacer el diagnóstico y el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad siguiente por favor en los puntos a tratar pues vamos a hablar rapidito acerca de la vamos a dar la definición vamos a hablar un poquito acerca de la epidemiología la etiología brevemente la fisiopatología y cómo vamos a hacer el diagnóstico por medio de estudios de gabinete estudios de laboratorio tratamiento y complicaciones siguiente en varias literaturas o dependiendo donde nosotros vayamos a buscar podemos encontrar que la definición de neumonía puede ser amplia pero al final todo va englobado hacia el mismo camino recordemos que la neumonía es una palabra en griego que significa inflamación del pulmón es una enfermedad del tracto respiratorio inferior que generalmente es causada por un agente infeccioso que resulta de la inflamación en los tejidos de uno o ambos pulmones también la podemos encontrar como una infección pulmonar aguda que resulta más común en niños a partir de patógenos virales o bacterianos y hay otras otras definiciones que nos pueden decir que pueden ser causadas por diversos microorganismos como virus bacterias u otros la epidemiología de esta toma una vital importancia porque recordemos que es a nivel mundial es la principal causa de mortalidad en los niños menores de 5 años a nivel nacional es la primer causa de muerte por infecciones en los niños de 1 a 4 años y la cuarta causa de muerte a nivel nacional en menores de un año la mayoría de estas del 40 al 80 por ciento son de causa viral principalmente en los niños menores de 5 años siendo el virus insipida al respiratorio el principal agente aislado o por seguido por los rinovirus y cuando hablamos de una neumonía bacteriana principalmente como todos sabemos el streptococcus neumonía siguiente esta lámina de brevemente solamente para que nosotros observemos que desde el 2019 la OMS según los últimos datos establecidos la neumonía las infecciones en el tracto respiratorio inferior son la cuarta causa de mortalidad siguiente y en los niños menores de 4 años para el 2019 teníamos que era la segunda causa de mortalidad a nivel nacional siguiente en cuanto a la patogenia de forma breve para que nosotros vayamos entendiendo un poquito mejor recordemos que nuestros pulmones están protegidos por mecanismos de defensa y esto van a incluir el atrapamiento de los organismos y la eliminación de ellos una persona infectada como podemos ver en la lámina puede transmitir la infección por medio de aerosoles o por gotas los aerosoles se van a mantener en el aire porque son partículas menores de 5 micras y se pueden mantener por varias horas y de esta forma infectar al otro hospedador también puede ser por medio de gotas estas como tienen un tamaño mayor de 100 estas no se mantienen en el aire sino que pueden caer alrededor a una distancia de un metro y esto puede provocar que contaminemos ciertas superficies o ciertos objetos y estos se van a transmitir o van a causar la enfermedad a otra persona por medio de fomites la diseminación de la infección a lo largo de la vía aérea va a ocasionar la lesión directa del epitelio respiratorio eso nos va a provocar una obstrucción de la vía aérea y se va a caracterizar por la presencia de secreciones y restos celulares y eso nos va a formar las ateletasias, el edema intersticial y va a haber hipoxemia y con esto, todo esto englobado en un desequilibrio ventilación-perfusión siguiente en cuanto a la patogenia de la neumonía bacteriana esto va a depender de la virulencia que presente, de la inmunidad del hospedador y de la infección si ha tenido infecciones previas aquí lo que sucede es que los salveolos se dematizan y se están llenos de contenido rico en proteínas eso nos va a ocasionar una congestión pulmonar va a provocar la exudación de los neutrófilos y hemorragia intraveolar con todo esto nos va a conllevar a que haya una disminución de la función pulmonar disminuyendo la distensión de esta provocando obstrucción de las vías aéreas pequeñas y el atrapamiento de aire esto nos va a provocar los cambios en la ventilación pulmonar y son lo que se nos va a traducir en los signos clínicos de la dificultad respiratoria entonces cómo vamos a hacer el diagnóstico si podemos pensar que en muchos de nuestros hospitales no hay un medio específico que nos brinde o nos oriente hacia una etiología exacta sin embargo hay ciertos parámetros que podemos tomar en cuenta es más que debemos tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico que nos oriente hacia la probable etiología y de esta forma dar un tratamiento oportuno y eficaz tendríamos que tomar en cuenta la historia clínica con una anamnesis bien objetiva tomando en cuenta los antecedentes personales ya que muchas veces cuando volvemos a reevaluar o a reinterrogar a nuestro paciente podemos obtener muchos datos que nos aporten hacia una mejor diagnóstico el examen físico que nos va a orientar hacia qué exámenes nosotros podríamos tomar sin necesidad de gastos innecesarios para nuestro hospital y algunas pruebas de laboratorio como las pruebas moleculares que vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a las manifestaciones clínicas estas se agrupan en cinco categorías pueden ser las manifestaciones clínicas inespecíficas que puede presentar como fiebre, escalofrío, cefalea, malestar general también hay manifestaciones generales de las vías respiratorias inferiores como ya todos nosotros las conocemos la taquinea, la disnea, respiración superficial 2 y la expectoración y signos de neumonía síndrome de condensación pulmonar con disminución de los ruidos respiratorios pueden haber estertores crepitantes y los signos de irritación pleural hipomotilidad del hemitórax afectado submatidez o hematidez y disminución de las vibraciones vocales y los signos de infección extrapulmonar que pueden ser abscesos de piel o tejidos blandos o alguna coinfección con otitis, sinusitis o epiglotitis la OMS utiliza como un solo signo predictivo o que nos aumenta la certeza de que sea el diagnóstico de neumonía a la taquipnea con los parámetros según la edad que ya nosotros conocemos cuando no hay en lugares remotos que no tenemos la posibilidad de un examen de sangre o de una radiografía o incluso a veces no contamos con el estetoscopio pues podríamos evaluar y definir la neumonía como un único criterio que sería la taquipnea en los pacientes que presentan dos más dificultades respiratorias Siguiente Hay manifestaciones clínicas como la hipoxemia la saturación de oxígeno menor del 96% retracciones intercostales y alenteo nasal que resultan ser más específicos que la fiebre o la tos para la infección del tracto respiratorio o sea que englobado todo esto nos va ayudando a un mejor diagnóstico certero solo con la evaluación y las manifestaciones clínicas sin necesidad hasta el momento de un examen físico con solo esos parámetros podemos obtener aproximadamente el 375 y el 80% de nuestro diagnóstico y utilizar las pruebas de laboratorio solo como complemento Siguiente En los exámenes de laboratorio cuando evaluamos al paciente y no vemos que cumpla con criterios de hospitalización y vamos a dar un manejo ambulatorio no es necesario enviar una biometría hemática pero si el paciente necesita ingreso y vemos que podría presentar algunas otras complicaciones podríamos enviar el hemograma En las neumonías virales se va a presentar levemente elevado o incluso en ocasiones lo podemos encontrar normal el conteo de células que se ha destinado para las neumonías virales es menor de 15.000 células y en las neumonías bacterianas mayor de 15.000 a 20.000 células nos van a sugerir una causa piógena pero también debemos tomar en cuenta que hay microorganismos que también nos pueden dar una elevación de los leucocitos en el caso de los adenovirus y del micoplasma neumonial Siguiente Otro de los parámetros que nos ayudan mucho a definir o a diferenciar entre una viral y una bacteriana es uno de estos es la procalcitonina que es un marcador potencialmente útil para tomar decisiones terapéuticas tomando en base los valores menos de 0.25 nanogramos por ml nos descartan una neumonía bacteriana y por ende los valores arriba entre 0.5 y 2 nanogramos por ml son útiles para hacer un diagnóstico diferencial entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana La proteína C reactiva tenemos este parámetro que nos va a inclinar el diagnóstico hacia una probable etiología bacteriana cuando sea mayor de 60-80 mg sobre litros que nos va a orientar más hacia una neumonía bacteriana Siguiendo Este es un estudio prospectivo observacional en pacientes menores de 18 años fue publicado en Noruega en el año 2017 donde se determinó que los pacientes con neumonía viral presentaban proteína C reactiva y conteo de leucocitos bajos Estos pacientes tenían reducción de la saturación de oxígeno lo que nos predecía aún más hacia la etiología viral y otra cosa muy importante que se nos tiene que quedar grabado es que las sibilancias no se utilizan como un predictor a neumonía bacteriana En la neumonía bacteriana se determinó que la proteína C reactiva mayor de 80 mg sobre litro tienen una especificidad del 66% y el conteo de leucocitos elevados del 83% Juntos esos dos parámetros la proteína C reactiva y los leucocitos elevados tienen una especificidad del 92% Siguiente Entonces ¿A quiénes vamos a dejar? ¿A quiénes vamos a enviar un diagnóstico microbiológico? ¿Para quiénes reservamos estas pruebas? Estas se las vamos a dejar a los niños que tienen neumonía con bacteriemia o que presentan derrame pleural También lo podemos utilizar en los pacientes inmunodeprimidos que están actualmente o previo con tratamiento inmunosupresor y los test diagnósticos que podemos utilizar son el hemocultivo la tensión de gram que nos ayuda muchísimo para iniciar el tratamiento antibiótico el cultivo de esputo la detección de virus por PCR o inmunofluorescencia secreciones nasofaríngas Siguiente El diagnóstico microbiológico pues estos presentan hemocultivos positivos en el 2.2 al 7.5% Siguiente En nuestro hospital contamos tenemos la la ventaja de tener actualmente PCR múltiple aunque no se cuenten mucho no lo tengamos en todos los hospitales pues es importante que siempre sepamos que contamos con esta prueba que nos puede ayudar a determinar la etiología este sistema el Film Array es un sistema de PCR múltiple que lo que hace es permite la identificación rápida y precisa de la gente causal de la infección en el tracto respiratorio este panel respiratorio detecta 17 virus y 3 bacterias que causan infecciones con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99% la ventaja que tienen estos es que es de manipulación sencilla es rápida y nos podemos obtener la respuesta en aproximadamente una hora siguiente los estudios de gabinete no hay una imagen patognomónica de un agente causal específico y en los pacientes pediátricos en los menores de 5 años se recomienda la proyección antero-posterior porque esta aumenta la probabilidad de tener una mejor inspiración y disminuye la sombra de la silueta cardíaca lo que nos va a permitir un horizonte más amplio no está recomendado realizar la radiografía de control de rutina cuando vemos que el paciente va teniendo una notable mejoría clínica siguiente hay ciertas características en la radiografía que nos pueden orientar o nos pueden ayudar hacia una probable etiología por ejemplo en una neumonía por Staphylococcus aureus vamos a encontrar infiltrados en parches en el caso del Streptococcus neumonia los infiltrados son alveolares tiende a haber una consolidación lobar o segmentaria y la típica neumonía redonda en neumonías por micoplasma neumonia la consolidación lobar o segmentaria se encuentra en el 37% podemos ver infiltrados parailiares retículos nodulares o infiltrados irregulares y en la neumonía viral pues que lo que lo más característico es observar la hiperinsuflación con infiltrados intersticiales siguiente a quienes vamos a indicar las radiografías de tórax hay ciertas indicaciones precisas para no someter a nuestros pacientes a tanta radiación que al final puede ser más desventajoso que oportuno la vamos a reservar para pacientes que presenten una enfermedad grave o que nosotros clínicamente sospechemos de complicaciones cuando el diagnóstico clínico sea dudoso cuando amerite ingreso hospitalario cuando haya episodios previos de neumonía o cuando haya una mala respuesta al tratamiento antibiótico y eso nos haga una evolución prolongada siguiente las ventajas que tenemos en la ecografía es que esta es de fácil realización no emitimos radiación al paciente no lo sometemos a radiación es más sensible para poder confirmar derrames mínimos ya que con esta podemos identificar hasta el 10 ml del derrame y tiene una sensibilidad entre el 93 y el 94% y la especificidad hasta el 96% la tomografía computarizada esta está indicada cuando tenemos sospecha de que haya complicaciones y necesitamos ir a evaluar la extensión de esta ya que nos ayuda a definir las lesiones necróticas las cavidades o neumatoceles que se puedan encontrar o incluso la formación de abscesos la ventaja que tiene versus la resonancia magnética es que no emite tanta radiación la resonancia magnética pero tenemos la desventaja de que esta presenta un alto costo y que no está disponible en todos los centros siguiente en cuanto al tratamiento pues esto nos vamos a basar en 5 criterios que nos van a ayudar a brindar una mejor un mejor tratamiento vamos a iniciar con el manejo de soporte que incluye antipiréticos analgesia todo lo que necesitamos de medidas generales para el paciente un soporte respiratorio adecuado sea lo que dándole al paciente lo que necesita ya sea oxígeno solo por una cándula nasal o incluso la ventilación mecánica un manejo de líquidos adecuados que no que no nos sobrepasemos de lo ideal para el peso de ese paciente y el manejo con los antibióticos o antivirales siguiente cuando vamos a tratar a un paciente de forma ambulatoria el antibiótico de elección que les traemos acá al igual que en las guías nacionales es amoxicilina por vía oral de 80 a 90 miligramos por kilo día en 3 dosis por 7 días independientemente de la edad del paciente desde los 3 meses hasta los 9 años el tratamiento ambulatorio es el mismo cuando hablamos de una neumonía atípica ya sea por micoplasma o clamidofilia el tratamiento puede ser acitromicina por vía oral a 10 miligramos por kilo o claritromicina y en el caso de los pacientes que ya están hospitalizados que ya los tenemos con diagnóstico certero y sabemos que es una neumonía atípica el antibiótico para iniciar pues podría ser la ampicilina o incluso la penicilina exódica cuando son pacientes con aislamiento de streptococco neumonía y esos son sensibles a la penicilina igual iniciamos con ampicilina o penicilina y cuando sean resistentes a la penicilina es hasta hasta el punto que vamos a iniciar el antibiótico con ceftriaxona con dosis de 50 a 75 miligramos porque lo día cada día siguiente por favor y si estamos sospechando que es una neumonía por estafilococcus aureus para el estafilococcus aureus meticilino sensible podemos usar la oxacilina y si es meticilino resistente pues la vancomicina y esto a forma de que nosotros sepamos pues no contamos con la ceftarolina pero también puede llegar a ser una alternativa con este cuando tenemos este aislamiento siguiente al hablar de neumonía como de toda enfermedad siempre podríamos presentar ciertas complicaciones estas no solo se limitan a pulmonares sino que también tendríamos que tenemos que aprender a manejar las complicaciones no pulmonares como el desequilibrio hidroelectrolítico insuficiencia cardíaca congestiva la acidosis respiratoria septicemia y choque séptico y en las pulmonares que están atelectasia el derrame pleural paraneumónico empiema y la formación de absceso pulmonar siguiente la OMS la OPS y UNICEF están trabajando en un plan de prevención en el cual se estableció en Washington el 12 de abril del 2013 la propuesta fue que para el 2025 tenemos que tener una reducción del 75% de las de reducción de las neumonías en pacientes menores de 5 años y junto con esto conllevado a la eliminación casi total de las muertes esto esta plan de acción se basa en los parámetros de proteger prevenir y tratar siguiente entonces si estamos hablando de la prevención sabemos que hay numerosos factores ambientales y genéticos que nos pueden incluir al desarrollo de las enfermedades respiratorias debemos tratar de disminuir los factores disruptores como la atopia la predisposición genética que tienen nuestros pacientes si hay infecciones virales recurrentes por el abuso indiscriminado de antibióticos y la contaminación del aire todo eso lo que va a provocar es que haya un aumento en el riesgo de poder contraer neumonía ¿cómo podemos contrarrestar esto? potenciando los factores protectores por ejemplo brindando una lactancia materna exclusiva desde los cero hasta los seis meses luego iniciar con una alimentación complementaria que nos ayude a formar una microbiota adecuada para que sea un niño saludable con una dieta equilibrada y disminuir la exposición a los factores destructores otro de los parámetros importantes que nosotros con lo que nosotros contamos es con la vacunación esto nos va a ayudar a evitar la enfermedad por neumonía entre los la prevención por vacunación siguiente por favor tenemos la vacunación contra el streptococcus neumonía a hemofilus influenza sarampión porque ya está erradicado gracias a la vacuna covid y tosferina siguiente entonces como podemos ver se están haciendo múltiples esfuerzos para poder disminuir las neumonías porque es un diagnóstico que nos traduce demasiada mortalidad a nivel mundial entonces tenemos que tratar a tratar de esforzarnos y de aprender cada día más para poder manejar las neumonías y no hacerlo de una forma teatrogénica o exaltada que nos pueda provocar más daño al paciente que beneficios sí no 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 no